¡Venga de la costa puertoriana, rezo manito! ¡Venga de la costa puertoriana! ¡La gente de Quito, ¿dónde estamos? ¡La gente de Quito! ¡La tachuta de Quito, rezo manito, rezo manito, rezo manito! ¡Y el fruto de sabor, ¡señor! ¡Coger un pasito, coger un pasito! ¡Mamilita, mamilita! ¡Mamilita, mamilita! ¡Arriba, sabado! ¡Y la familia Rea, ¿cómo festejamos los carnavales de la Nueva Esperanza? ¡Y la familia Chachi no más se encuentra! ¡A las nuestras grandes amigos de la Nueva Esperanza! ¡Festejando los carnavales 2022! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Cergimos, seguimos! ¡Que nuevos pasitos, seguimos, seguimos, seguimos las rechitas! ¡Es un filo más grande, Hannah Lima! ¡Pero va a caller el barra! ¡Anda la verdad no se puede, la másñada! ¡A las marinas! 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 Arriba la carioca, arriba, 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 arriba esa carioca. Arriba la carioca, arriba, 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 arriba Tu mirada y que me digas que me amas, yo solo quiero, mi amor mío, que todo es solo. Ay, solo quiero tu mirada y que me digas que me amas, yo solo quiero, mi amor mío, que todo es solo. Para todos los carabaleros de la Tierra de Esperanza. Arriba, hermano, la gente del chingo. Arriba, arriba, eso. Arriba, arriba, eso. Para los guapas chasis también esta tarde, que no nos está acompañando en mi escenario. Cómo te quiero, vida mía, como te adoro, corazón. Quiero besarte y amasarte, quiero que me amas. Cómo te quiero, vida mía, como te adoro, corazón. Quiero besarte y amasarte, quiero que me amas. Y donde está la gente turista, la gente de la costa ecuatoriana, y la gente de la capital de los ecuatorianos. Cómo festejamos a estos carnavales. Y seguimos, seguimos bailando, seguimos festejando a la Nueva Esperanza, con los carnavales 2022. Y la gente del fondo, cómo estamos pasando, al fondo, cómo bailamos. La gente del fondo, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba. Y la gente del fondo, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba. Muchas gracias a la familia Chasi también Por haber confiado en Yucachillano y su maripopi Vivirás, recállate de fe Sabiendo que no me amaba por aquí Vivirás, recállate de fe Sabiendo que no me amaba por aquí Me continuaron pasados en sufrir Para no estar a otro lado Me continuaron pasados en sufrir Para no estar a otro lado Y arriba las manos todos despechados Arriba esa copita, arriba, arriba Me dijiste, yo creía mucho en ti Que no lo puedo chingar Te metiste, yo creía mucho en ti Te metiste la copita llena Y bendecido a los parnavales de la nueva escena Junto a Yucachillano y su nueva imagen ¿Y dónde se cuentan los organizadores? ¡Sí, sabores! Entre el mundo fue tan fácil y mentirón Y yo no estaba creída en tu amor Entre el mundo fue tan fácil y mentirón Y yo no estaba creída en tu amor Nada dura para el cielo y corazón Mira como ha pagado el corazón Nada dura para el cielo de corazón, mira como apagado contra el cielo. Ahora sufre, ahora lloro el corazón, porque tú ya me perdiste corazón. Ahora sufre, ahora lloro el corazón, porque tú ya me perdiste corazón. Recuerda que yo te pienso de verdad, pero no me valoras el ingrato. Recuerda que yo te pienso de verdad, pero no me valoras el ingrato. Y para todos los ingratos y las ingratas de la nueva esperanza. Con la solita y solterita viviré, con mis amigos tomaré y bailaré. Con la solita y solterita viviré, con mis amigos tomaré y bailaré. Con la solita y solterita viviré, con la solita y solterita viviré. Con la solita y solterita viviré, con la solita y solterita viviré. Muchísimas gracias a los que están en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a la participación de Yucalciñá. Claro que sí, muchísimas gracias a la participación de Yucalciñán.